Sábado de la Tercera Semana del Tiempo Ordinario Primera lectura Del Segundo Libro de Samuel En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo, Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reces. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reces, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para acasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán, Verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre. Tendrá que pagar cuatro veces su valor. Entonces Natán le dijo a David, Ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el Señor, La muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urias, elitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán, He pecado contra el Señor. Natán le respondió, El Señor te perdona tu pecado. No morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urias le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Líbrame de la sangre, Dios, salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, no te importa que nos hundamos. Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es éste? ¿A quién hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Después de la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios mediante parábolas, como veíamos en días anteriores, viene ahora en el relato de Marcos un ciclo de cuatro milagros de Cristo. Hoy leemos el primero, la tempestad calmada. El acento de estas narraciones milagrosas es marcadamente cristológico. Tales milagros son manifestación del poder divino de Jesús, vencedor de las fuerzas del mal, del demonio, de la enfermedad y de la muerte. El evangelista nos muestra así la presencia del reino actuando en la persona de Cristo, tanto en su anuncio misionero como en su actividad milagrosa. La intención fundamental que subyace en el relato de la tempestad calmada es la fe en Jesús por parte de sus discípulos. Cristo realiza el prodigio para suscitar y confirmar la fe de sus apóstoles en él, una fe que debe superar el miedo, el desánimo y la desconfianza. ¿Aún no tenéis fe? Les reprocha Jesús al final. Jesús dormía en la barca mientras rugían el viento y el mar, pero más dormida estaba la fe de sus discípulos en él. La duda y el miedo ante el misterio de Cristo les acompañaron siempre durante la vida del Señor. De suerte que una de las expresiones más repetidas del Evangelio en boca de Jesús es no temáis. Se diría que el miedo y la duda fueron los presupuestos previos para dar el paso gozoso a la fe y la alegría de Pascua. La pregunta final que, espantados, se hacen los apóstoles ante la tempestad cambiada súbitamente en plácida bonanza, ¿quién es éste? no parece expresar gozo, sino continuar el miedo que antes gratificaron. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Ciertamente, su fe en Cristo no era todavía sólida. No podía hacerlo. Necesitarían la luz pascual de la resurrección de Jesús para llegar a la fe madura. Por eso, la cuestión planteada, ¿quién es éste que hasta el viento y las aguas le obedecen, incluye, al menos implícitamente, la respuesta posterior de la comunidad apostólica y de todo el Evangelio? Este es Dios. Tal es el contenido básico de la fe cristiana de la que habla la Carta a los Hebreos. Dos son los niveles de lectura del hecho evangélico de hoy, el cristológico y el eclesial. Ambos están íntimamente relacionados. No podemos quedarnos en una lectura meramente milagrista de esta escena insólita, olvidando que los evangelios fueron escritos desde la fe y la experiencia pascual de los apóstoles y de la primitiva comunidad cristiana. En primer lugar, el milagro de la tempestad calmada es un signo de la divinidad de Jesús que, como el Dios bíblico, aparece dominando los elementos hostiles de la naturaleza, aquí el mar embravecido. Desde el origen del mundo, el poder creador de Dios se manifiesta en su dominio de las aguas y en su señorío sobre el cosmos y los monstruos marinos, como el mítico Leviatán, que recuerdan los salmos y el libro de Job. De ese poder participa Cristo, que hoy se revela como Dios. Es el primer nivel. Y desde aquí hemos de pasar a la lectura eclesial del episodio. Desde siempre la tradición patrística vio una imagen de la iglesia en el grupo de discípulos que reman desesperadamente dentro de la barca zarandeada por la tempestad. Si esta no zozobra en la borrasca, es porque Cristo va en la travesía, aunque a veces no captemos los signos de su presencia por el Espíritu y creamos que Dios sestea, dejándonos solos ante el peligro. Pero no es así. El pasajero que ha subido a nuestra nave no la abandonarán jamás. Viene dispuesto a correr nuestra suerte hasta el final. Es Jesús, el Capitán, que toma fuertemente en sus manos el timón y, a pesar de todos los escollos, llevará a buen puerto a la barca de la iglesia. Dios ha muerto, pasó al superhombre, gritaba Zaratustra en medio de la plaza y delante de la iglesia del pueblo, al bajar del monte con el águila en la mano. Vana ilusión de Federico Nietzsche. El Jesús dormido en medio de la galerna simboliza al Cristo sumergido en la crisis de su pasión y de su muerte, pero su despertar en fuerza y poder sobre el viento y las olas verifica la gloria y el señorío de su resurrección. El cambio de la tempestad a la calma es el paso, la pascua, de la muerte a la vida gloriosa, tanto para él como para su pueblo, la iglesia peregrina en medio de los avatares de la vida. ¿Por qué dudar, hombres y mujeres de poca fe? Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy te bendecimos, Padre, por Cristo tu Hijo, Señor de la creación y vencedor del mal y de la muerte. Aunque a veces lo olvidemos, Él viene con nosotros en la azarosa travesía del mar de la vida. ¿Por qué dudar, hombres y mujeres de poca fe? Jesús nos acompaña con la presencia de su Espíritu y no nos deja solos ante el peligro. Gracias, Padre. Haz que te descubramos, Dios, dormido y ausente, en medio de los proyectos, aspiraciones y fracasos, cansancios y esperanzas, frustraciones y anhelos de nuestros hermanos, los hombres que sufren y esperan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!